Con unos cuantos años de retraso, el Estado se abre ya a sacar el máximo provecho a otra fuente de energía renovable, la eólica marina. Un plan regula ya en qué zonas se podrán instalar este tipo de dispositivos. Buscando las sinergias allí donde es posible o introduciendo limitaciones donde existen zonas de interés prioritario. En Canarias se han seleccionado 562 kilómetros cuadrados. El área delimitada supone el 2% de las aguas jurisdiccionales del archipiélago. En todos los casos, junto a las islas más pobladas y en subvertientes este y sureste. Ya se contempló esa posición de Gran Canaria y se eliminó esa zona que afectaba paisajísticamente al sector turístico. En Tenerife y en Lanzarote, los aerogeneradores podrán colocarse a 2 kilómetros de la costa. En Gran Canaria y Fuerteventura, a 6. Influyen la profundidad de la plataforma costera y el deseo en algunos casos de generar el menor impacto posible. Aquí no solo opinan las instituciones. Afecta de forma indirecta la actividad paisajística del turismo, afecta la calidad de nuestras pesquerías. Nos parece que la ubicación es un atropello. Una apuesta ampliamente desarrollada en otros puntos del planeta y que por ahora aquí solo se puede contemplar sobre el papel y no sobre las olas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!